Transitando el octavo mes de este 2015, muchos ya empiezan a sentir el peso del año. Cada vez son más frecuentes las consultas por estados de salud y sintomatologías, que tienen una vinculación al estrés. Muchas personas sufren de diferentes malestares sin saber bien su origen. Los profesionales recomiendan estar siempre alertas a las señales del cuerpo. Yo creo que en el mes de agosto y quizás más en septiembre empieza, ya la gente ha acusado excesivo de que se trabajó nueve meses en este caso, y empiezan a padecer algunos problemitas que luego se van a convertir en síntomas si no prestamos atención al tema. Cuando nosotros empezamos a sentir cansancio y no hacemos nada para poder solucionar esto y frenar y tomarnos unos días, empezamos a padecer algunos síntomas como, por ejemplo, falta de sueño completo, posiblemente un insomnio o una mala noche en cuanto a la calidad del sueño. Irritabilidad, podemos estar con nerviosismo, y todo esto está debido a toda la situación de sobrecarga que uno va acumulando. Tener estrés es normal, es una sensación de alarma que el organismo tiene y que uno tiene un cierto pico de ansiedad normal. Lo que enferma es el distrés, es la excesiva carga de estrés cuando no sabemos canalizar todo lo que estamos viviendo y no podemos ubicar cada cosa en su sitio. No nos olvidemos que el trabajo, para todos, esto nos tiene que servir a todos, debe ser ocho a diez horas por día, se estiró a diez horas, pero antiguamente sabíamos que el trabajo ocupaba ocho horas, el descanso ocho horas y la recreación ocho horas. Esto era las veinticuatro. Bien, ahora se ha ampliado el horario laboral, vamos a decir trabajamos diez, pero las otras seis de descanso tienen que existir. Y no, descanso no quiere decir estar sentado o en cama o mirando el vecillo, sino hacer cosas que nos den placer y que formen parte del ocio o de la recreación. Tenemos que entender que la máquina es perfecta, pero que está muy interrelacionada con la psiquis. El cerebro y el cuerpo es una sola cosa, está muy relacionada y si algo no anda bien en nuestra psiquis, el cuerpo va a acusar ejesivos, algún tipo de síntomas va a ser.